Aquí está señoras y señores Nelson Ed de Guzmán Esto que dice Happy Birthday My Darling Cantamos juntos Tantas veces El aniversario de este nuestro amor Y hoy que estoy aquí tan solo Celebrando mi dolor Fuimos amantes Una vida Pero esta fecha no cambió para mí Y hoy que es tu cumpleaños Justo ahora te perdí Happy Birthday to you Mighty Yo no sé Dónde andarás Que Dios te bendiga ahora Sabrá Dios Dónde estás Happy Birthday to you My Darling Nostalgia tengo de ti Y hoy que es tu cumpleaños ¿Quién te besará por mí? La na 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 Pero esta fecha no cambió para mí Y hoy que es tu cumpleaños Justo ahora te perdí Happy birthday to you, my Lord Yo no sé dónde andarás Que Dios te bendiga ahora Sabrá Dios hoy dónde estás Happy birthday to you, my darling Nostalgia tengo de ti Y hoy que es tu cumpleaños ¿Quién te besará por mí? La, 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 la ¡Suscríbete al canal!